En las acciones de la jornada 18, segunda vuelta de la TDP, el conjunto de los Corsarios tuvo la visita del equipo Interplaya, que marcha en el subliderato del sector. En las acciones en el estadio universitario, los Corsarios se quedaron desde el primer tiempo con un hombre menos y fiel a su estilo, el equipo se replegó, manteniendo el cero al terminar la primera parte. Por si fuera poco, para el segundo tiempo, por doble amonestación, el conjunto campechano se quedó con otro hombre menos tras la expulsión de Cristian Chávez. Con la poca creatividad del equipo quintanarroense a la ofensiva y los tamaños y corazón de los Corsarios, el encuentro terminó 0-0 y se fueron a penales por el punto extra, donde el héroe fue el guardameta Carmelita Corsario, Fernando Labarbi Sáenz, quien detuvo dos penales para que los campechanos sumaran dos puntos valiosos para su confianza. No, pues la verdad se siente muy bien porque ya veníamos de una racha de partidos que no se nos daban y pues terminar así y puede ser el que dio el gane del punto extra, pues es muy bonito, muy bueno. Sí, la verdad pues se trabajó en la semana eso, pensando en que si tenemos que jugar todos como equipo, presionar, la verdad este equipo era de irlos a presionar, lo trabajamos en la semana, nos salió muy bien y pues la verdad que la mentalidad del equipo ha crecido mucho que pues no nos pasó nada cuando nos sacaron a los dos jugadores, lo aguantamos muy bien y pues sabíamos que en los penales se nos iba a dar los resultados. No, pues la verdad se siente muy bonito, la verdad que todo es gracias a ellos porque ellos siempre me han apoyado desde que me vine acá y se los agradezco porque sé que ellos son los que día a día son los que me apoyan más, los que me hablan más y que me dicen que no pasa nada y pues claramente que me ponga en manos de Dios siempre porque es lo principal para poder dar las victorias. En uno de los partidos del sector de la liga TDP, Grupo 1 Zona A, que empieza a regalarnos tintes de mucha pasión y entrega, se enfrentaron los de casa el Campeche FC ante el visitante Monskalpe Yucatán, un club con muchas caras conocidas por su pasado con el equipo de las murallas y asimismo jugadores campechanos dentro de su plantilla. Un encuentro donde el equipo de la muralla fue mejor en la primera parte y se fue al descanso arriba con una gran anotación a jugada de Pizarrón con el octavo tanto en la campaña de Gael El Chaca Gutiérrez. Pero en el segundo tiempo, después de una pena máxima señalada sobre el ex crack de FC, Carlos Sandoval, quien fue el mismo jugador que convirtió para el 1x1 y más tarde, con el dominio de Mons, cayó el segundo gol para un final a favor de los yucatecos 2 a 1. El jugador del partido, otro ex Campeche FC, el de conquista campesina Brian Reynoso, nos platicó del resultado y sentimiento de enfrentarse al equipo de la muralla. La verdad son tres puntos que nos hacían falta, el partido pasado lo tuvimos ahí, no se nos dio, pero creo que todavía seguimos en la pelea, tenemos chance todavía. La verdad sí, todavía mucho aprecio por mis compañeros, el equipo igual, la verdad le agradezco por darme la oportunidad y pues no queda de otra más que echarle. No, sí, vinieron mis padres y mis abuelos y mis tíos, la verdad pues más para seguirle metiendo. El club cuervitos de voleibol, que hace poco también tiene entre sus filas niños en las prácticas de voleibol con edades tempranas, se encontraba como todas las tardes en la duela con sus prácticas mixtas y platicamos con dos pequeños deportistas del equipo. Bien, vamos a platicar aquí con dos cuervitos que tenemos en la disciplina del voleibol, tenemos de este lado a? Fabricio. Fabricio y también está con nosotros? Luis Ángel. Luis Ángel, bueno empezando con Fabricio, Fabricio platícame cómo es que llegaste a entrenar aquí el voleibol, tienes también me decías por ahí familia en el equipo, no? Sí. ¿Quiénes son los que juegan en tu equipo Fabricio? Mi mamá, mi hermano, mi prima y mi hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Está practicando ahorita también con el equipo de las cuervitas, ¿cómo se llama ella? Ailín. Ailín, óyeme, ¿y cómo fue que te convenció Ailín? ¿Fue tu mamá la que te dijo? Oye Fabricio, quiero que tú también vayas a entrenar, ¿quién fue el que te convenció y por qué aceptaste? Porque ellos jugaban a básquet, pero como allá siempre no las ponían a entrenar, pues mi mamá me cambió acá. Y ya te gustó. Ahí está Fabricio. Y vamos a hablar entonces con Luis. Luis, en tu caso, a ver Luis, ya tenías experiencia practicando el deporte del voleibol, ¿cómo fue que llegaste aquí a practicar a la cancha con los cuervos? Pues yo no quería regresar, pero me dijeron que entrenaba acá mi prima, que de hecho está entrenando allá. Y pues yo dije, pues métanme. Y me metieron otra vez y ya no me quise salir otra vez. Luis, tú aparte del voleibol practicas, te decía, otro deporte. Si tuvieras por ahí la oportunidad de decirme qué es lo más bonito del voleibol y qué es lo más bonito de tu otro deporte que es el fútbol, ¿qué sería? Para ti, ¿cuál es lo más bonito, lo que más disfrutas del voleibol primero? Los partidos y los saques. Y del fútbol, ¿qué es lo que más disfrutas? Los tiros a gol, los centros, los cabezazos y los tiros libres. Y los penales. Pues ahí está, excelente. Ese fue Fabricio que tiene, me decías, ¿cuántos años Fabricio? Siete. Siete añito. Y Luis, ¿cuántos años son los que tienes Luis? Diez. Diez, ahí está, ellos son los nuevos jugadores que tiene el profesor Hugo allá también con su profesora en el equipo de Cuervos. Ahora también ya varonil acá en el 20 de noviembre. Una de las tareas más memorables del deporte son los relatores. Aquella voz capaz de trascender la emoción dentro del terreno de juego a través de los micrófonos. Una de las voces más limpias y atrapantes de la narrativa del fútbol, sóccer, la posee Raúl González, quien hace la dupla de las jornadas de local del Club Corsarios junto al cabañón Pepín Zapata. Sí, un encuentro que en los números, pues ahora sí que termina impactando. Prácticamente se llevan la segunda parte desde inicio con uno menos y después pues la numeral incrementa dos expulsados. Aquí lo interesante también será ver los estragos a nivel de las tarjetas a nivel también de los lesionados. Vimos por ahí varias lesiones y sin duda es un resultado importante. Se llevan los dos puntos ante un equipo que prácticamente pues está en la cima, la segunda posición, sólo debajo de los pioneros y que pues evidentemente anímicamente también significará mucho para el equipo de los Corsarios. A pesar de ser de las frescas voces de la narración, Raúl ya cuenta con algunos años siendo la voz Corsaria en la Liga TDP. Aparte, y es también de los narradores que distinguen por sus comentarios, siempre es neutros y fiel a su estilo. Prácticamente si las cuentas no me fallan, ya llevamos aquí con los Corsarios cuatro años, tres, cuatro años. Primero no narrando, pero narrando ya son como tres años llevándole la voz. Y sí, digo mucho de lo que ahora se maneja con el caso del control hacia lo que se puede emanar hacia los árbitros. Pues parte de la voz de los que somos los narradores pues es controlar, apaciguar las pasiones que por ahí van surgiendo y que bueno, pues también controlar esta parte de que a veces la afición del equipo contrario te escucha en los comentarios, en la narración y algún juicio que puedas emitir que pueda por ahí dañar cierta susceptibilidad, pues hay que tener cuidado. Entonces nosotros siempre tratamos de ser por ahí un poco neutrales, no emitir juicios de ningún ni de otro lado, a pesar de que bueno, pues aquí evidentemente estamos narrando para los Corsarios, pero tratar de llevar ahora la fiesta en paz, ¿no? Con ambas porras y como bien decía, ser unos mediadores en comentar, tanto en el audioambiente como en las narraciones de que pues el fútbol es un deporte de conjunto y evitar por ahí que más que deporte parezca batalla campana.